Hola, buen día. Gracias a todos por estar acá. Y se estarán preguntando hasta ahora por qué sería necesario para nosotros contarles a ustedes la importancia de proteger las credenciales de acceso a diferentes sistemas, ¿no es verdad? Algo que debería ser obvio para todos, de proteger nuestra información confidencial. Muchas gracias, César. Pero más aún cuando estamos pensando que esas credenciales acceden a información que tal vez sea crítica de nuestras organizaciones. Entonces, queremos contarles que existen los mercados negros, que supongo que muchos de ustedes ya saben, pero que además en esos mercados negros se venden credenciales, credenciales de acceso, credenciales válidas. ¿Y por qué estamos acá por esto? Porque les voy a mostrar unos números. ¿Qué vemos acá? Que 574 credenciales de acceso a algunos sistemas del ACNI que les dan a ustedes, capaz que algunos de ustedes son estos que están involucrados acá, tienen sus credenciales de acceso en venta en estos mercados negros. Entonces, ¿nos preocupa? Sí, nos preocupa. ¿Por qué? Porque esto es solo una parte del universo de credenciales que están en venta en mercados negros, porque la información de esto proviene de infostealers que vamos a ver en un minuto de qué se trata. Pero antes, les quiero contar que para aquellos que no saben y para aquellos que lo saben y no lo recuerdan, el 3 de enero del 2024, Orange, que es el segundo operador más grande de España, sufrió un ataque. ¿Y saben por qué sufrió ese ataque? Por una contraseña comprometida. ¿Y saben cómo nos enteramos por qué el atacante y cómo lo hizo? Lo hizo porque accedió a un blog de un mercado negro y esa contraseña estaba en venta ahí. ¿Y qué hizo? El señor se impersonó en el sistema de Raipe, donde gestiona y administran los recursos, y ahí empezó a tocar cosas. Y tiró varias horas a Orange abajo. Bueno, ni que hablar de los costos que eso ocasiona, ¿no verdad? Entonces, los invito también a que puedan visitar el blog del ACNIC, que tienen ahí todo el detalle de este ataque. Y estoy segura que están pensando, bueno, pero eso pasó allá del otro lado del charco del Atlántico. ¿Y saben qué? No, señores. A nosotros también nos pasó. Nosotros tuvimos un incidente de seguridad de accesos no autorizados a MilacNIC a principios de enero. ¿Qué pasó? En enero del 2024 detectamos 120 logins exitosos para terceros no autorizados en MilacNIC. ¿Y qué hicimos? Inmediatamente conformamos un grupo para gestionar el incidente. Entonces, trabajamos en conjunto con el área de servicios, el área de TI y CECIRS para poder gestionar mejor este incidente y trabajar coordinadamente. Más detalles se los va a contar Alfredo en unos minutos. Pero, ¿qué es importante? ¿Y qué es lo que les quiero mostrar? Les dije hace un rato que les iba a hablar de los infostealers. Los infostealers son malware, programas maliciosos, realizados para que nos roben nuestras credenciales en nuestros sistemas. Y, justamente, este hacker, que no solo hackeó el sistema, sino que se dio el lujo de publicar todo en la red social X, y ahí nos cuenta que él obtuvo esa contraseña para acceder a RAIPE con un infostealers. Él pone que el source de esa contraseña fue un infostealers. Entonces, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Pero, para ver qué hacemos, vamos a ver un poco de esas 574 cuentas que tenemos comprometidas, que probablemente sea alguna de las que estemos acá. Bueno, les voy a contar. Que el 80% de esas cuentas que vimos tienen credenciales débiles o muy débiles. Ah, entonces estamos hechos. Voy y me armo hasta los dientes, me pongo una credencial larga, larga, larga. Y genial. Estoy, no tengo más problemas. Lo sigo teniendo porque si me prestaron atención, los infostealers son programas que se instalan en las computadoras, en las personas, para robarnos información. Y que tienen una característica, además. Ellos, toco y me voy, se instalan, roban las credenciales y se borran. Entonces, yo no tengo forma de saber que tuve ese infostealer en mi sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acompañar, además de robustezar mi contraseña, lo tengo que acompañar con algún otro factor de autenticación. Y recordemos lo que son los factores de autenticación. Perdonen si soy muy básica para algunos, pero capaz que para otros no tanto. Y recordar, nunca nos viene mal. Los factores de autenticación pueden ser algo que yo sé. Por ejemplo, la contraseña, obviamente. Algunas preguntas de seguridad que nos hacen en algunos sistemas. Algo que tenemos, un token, un YubiKey, una tarjeta inteligente para entrar en algún lugar, además de, por ejemplo, poner un código. Y todo lo que sea basado en biometría, mi iris, mi huella digital, la mano, etc. Y cuando yo combino estos factores, de acuerdo a la cantidad que yo combine, perdonen esos factores, puedo tener un segundo factor de autenticación o puedo tener múltiples factores de autenticación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Además de robustezar mis claves, lo que tengo que hacer es usar al menos otro factor de autenticación. Y antes de pasarle la palabra a Alfredo, les quiero comentar brevemente algunas buenas prácticas. Estas son algunas, no más. También las podríamos dividir buenas prácticas dirigidas a los usuarios. Tenemos que trabajar con ellos. También buenas prácticas dirigidas a las organizaciones, porque en las organizaciones también tenemos que trabajar con estos temas. No utilizar la misma clave en diferentes plataformas. Muchos usuarios tenemos la costumbre, ah, porque es más fácil. Entonces, en vez de acordarme de 10 claves, me acuerdo de una y bueno, listo. Pero cuando me atacan, esos ataques laterales ocurren y me van a utilizar la misma plataforma. No compartir credenciales entre sus usuarios. Ustedes pueden pensar que las personas que comparten las credenciales, sí, las comparten. Y mucho más de lo que pensamos. Les pedimos que no lo hagan. Utilizar manejadores de contraseñas, porque claro, son muchos los sistemas a los que accedemos. Y son las contraseñas, las tenemos que poner, robustecerlas. Y si nos ayudamos de un manejador de contraseñas, se nos hace la vida más fácil. Inclusive le podemos setear el largo de las contraseñas, las características de las contraseñas. Tenemos que mantener los sistemas actualizados. Con los infostealers también tenemos que pensar que cuando, por favor, no bajemos software pirata. Y si nos ofrecen bajar alguna cosa que es demasiado buena para ser cierto. Y mejor desconfiemos si no lo hagamos. Y si lo quiero hacer, lo tengo que hacer en un dispositivo que sea el mío personal. No en el dispositivo que yo uso para acceder a los activos de mi organización. Monitorear compromisos de credenciales y utilizar contraseñas robustas e implementar al menos el segundo factor de autenticación. Y esto es un llamado a la acción para todos nosotros. Sobre todo, viendo los primeros números que de vuelta se los voy a reiterar. 574 credenciales en venta en mercados negros de usuarios que exceden a algún sistema de LACNIC. Entonces, no me equivoqué, es like ni la dupliqué. Les estoy pidiendo que robustezcan vuestras contraseñas y que implementen un segundo factor de autenticación. Y ahora les voy a dejar con la palabra con Alfredo, que les va a dar un poco más de detalles del incidente que tuvimos en enero. Gracias. Bueno, buenos días. Como comentó Graciela, les voy a empezar hablando un poco más del incidente. Tuvimos 120 logins, al menos 120 logins que detectamos, lo cual es bastante. Y 20 de esos logins fueron en cuentas que administran recursos. Entonces, pudimos haber tenido un daño similar al que comentaba Graciela de Orange. Por suerte, fueron todas acciones menores. Ahora les voy a comentar un poco lo que encontramos. Apenas detectamos esto que ocurrió entre el 31 de diciembre y el 2 de enero en nuestra región. También eligió un momento el atacante muy oportuno, tratando de agarrar a todos distraídos. Bloqueamos las cuentas y empezamos a contactar con el equipo de servicios a cada organización para tratar de restablecer el acceso. También iniciamos una investigación. Como comentó Graciela, formamos un equipo de trabajo con tecnología, servicios y el CECIRT. Para tratar de entender qué era lo que había sucedido. Y enviamos un comunicado a todos los asociados, seguramente lo recibieron en ese momento. Para avisarles que estábamos detectando actividad sospechosa en algunas cuentas, instando a que habilitaran el segundo factor de autenticación. De esta investigación que realizamos, lo que pudimos concluir fue que no existió un ataque de fuerza bruta. Fueron todos logins limpios, utilizando usuario y contraseña de primera. Ningún sistema de LACNIC fue vulnerado. De hecho, nuestros sistemas no almacenan las contraseñas. Y vimos que el ataque se debió a compromiso de contraseñas en venta en mercados negros. Esto lo pudimos contrastar contra herramientas que tenemos que nos permiten ver las contraseñas que están siendo, que están vulnerables, como mostró Graciela hoy temprano. Y también hablando con los propios usuarios, quienes algunos nos confirmaron que habían tenido problemas con contraseñas de otros sitios, incluso bancos, en los últimos meses. Y otra cosa muy importante es que ninguno de los que atacaron tenían el segundo factor de autenticación habilitado. Bien. Entonces, algunos se pueden preguntar cuál es la importancia de activar el segundo factor en LACNIC. Ya Graciela les contó lo que pasó en Orange. Hay varios servicios que pueden ser afectados dentro de LACNIC. Se pueden crear, eliminar o modificar ROAS. Lo mismo con los objetos del IRR. Delegaciones de reversos pueden ser modificadas. Información sobre geolocalización. Pueden agregar o quitar subasignaciones. Y también la información de contacto del asociado y los responsables dentro de LACNIC. ¿Qué no se puede hacer? Transferencias. ¿Por qué aclaro esto? Porque sí intentaron las personas que vulneraron las cuentas iniciar procesos de transferencias. Pero en realidad es un proceso bastante robusto que tiene muchos controles. Y nunca alguien, solo por tener las credenciales de un usuario de LACNIC, va a poder completar una transferencia. Bueno, aquí marqué las cosas que sí hicieron. Quedaron un poquito corrida las flechas. Pero modificaron ROAS en las cuentas que entraron. Hubieron algunas universidades que tuvieron problemas y nos contactaron. Modificaron información de asociados en muchos casos. La mayoría de los casos lo que hicieron fue modificar el email de contacto y la contraseña. Y en cuatro casos intentaron realizar transferencias. ¿Qué estamos haciendo desde LACNIC? Desde ese momento empezamos a trabajar en un plan de acción para acompañar a todos los asociados a tener el doble factor de autenticación habilitado. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero es esta actividad, pero en verdad el paso siguiente es una encuesta que vamos a hacer dentro de mi LACNIC. Para intentar entender, hoy uno de cada cinco usuarios no tiene el doble factor habilitado. Queremos entender por qué es. Si hay alguna razón real o algo que podamos mejorar en el sistema para que lo utilicen. Si de esa encuesta no encontramos ningún impedimento que sea una justificación, vamos a empezar un proceso de hacer el doble factor de autenticación obligatorio. En el cual comenzaríamos primero con los grandes asociados y después con los medianos y pequeños. Todo esto va a ser acompañado de una campaña informativa y también de apoyo. O sea, no es que vamos a decir a partir de mañana es obligatorio, sino que nos vamos a tomar el tiempo de ir ayudando a los asociados a habilitar ese doble factor. Y otra cosa que estamos trabajando en paralelo es para sistematizar alertas cuando encontramos que las contraseñas están a la venta en el mercado negro. Hoy le hacemos llegar la información a los asociados de una forma manual o ad hoc. Pero la idea es que lo tengan por sistema en mi LACNIC en el futuro. Y cuando reciban una alerta de estos, tengan en cuenta que seguramente no es solo la contraseña de mi LACNIC. Si tuvieron un InfoStiler en sus máquinas, son todas sus contraseñas o muchas o las que utilizaron durante ese tiempo. Entonces es algo delicado. Préstenle mucha atención. Bien, ahora que sabemos que hay contraseñas en venta, la importancia y cuál es el daño que nos pueden hacer y que va a ser obligatorio, les quiero contar brevemente cómo está implementado mi LACNIC en nuestros sistemas. Nos enfocamos mucho en que tenga facilidad de uso, que sea una interfase amigable. Y además pusimos múltiples factores que se pueden utilizar como segundo factor. Y todos pueden ser usados en simultáneo. O sea, lo que da mucho más flexibilidad para usarlo. Una de las alternativas son autenticadores de terceros, como el de Google, el de One Password, Last Password y otros. Es la que usan la mayoría de los usuarios que lo tienen habilitado. Otro es el SMS. También hay algo que es importante que quienes lo tienen habilitado, quienes lo vayan a habilitar, se descarguen. Hay 10 códigos de uso único que se los pueden descargar y guardar en un lugar seguro por si pierden el celular que están usando con el autenticador, por ejemplo. Y algo que incorporamos hace poco y se está empezando a usar recién, son los Yubiki, que son llaves de hardware. Para los que no los conocen, son como unos pequeños pendrives que se conectan a la computadora y lo utilizamos como segundo factor. Y se pueden utilizar con múltiples cuentas. Lo pueden usar con Milacnic y con otras cuentas también que soporten este tipo de tecnología. Y de acá es importante que se queden con que tienen cuatro alternativas para usar y pueden usar todas a la vez. No es solo una. Entonces, eso les da más tranquilidad de qué pasa si pierdo mi celular. Tengo otras opciones. Acá tengo dos comentarios más. Sé que a Graciela no le va a gustar esto, pero sabemos que hay muchos usuarios que comparten la contraseña. Y de hecho, era una de las limitaciones que llegó a nosotros de por qué no usaban el doble factor. Nos decían que porque tenían en una misma cuenta, la manejaban distintas personas en distintos turnos. De repente, en una empresa grande, la utilizaban para administrar los recursos. Si comparten una cuenta, igual pueden tener distintos dispositivos como segundo factor configurados con esa cuenta. Puede ser un único usuario y contraseña y varios dispositivos móviles configurados. Igual esto ya no es necesario. Porque atendiendo ese pedido que nos hacían, lo que hicimos desde hace un par de meses, existe la opción de coadministradores en VILACNIC. Entonces, puede haber más de un mismo administrador para un bloque, lo cual haría que no sea necesario más compartir contraseñas. Y ahora los voy a dejar con Graciela, que va a ser una pequeña actividad, que es una encuesta para empezar a recopilar la información que necesitamos para avanzar en este proceso de la obligatoriedad del doble factor. Gracias, Alfredo. Bueno, ahora les vamos a pedir la colaboración de ustedes. Esto es anónimo, obviamente, pero estaría bueno que nos ayuden a tener una idea, una temperatura de la sala en cuanto a cómo estamos. Son tres preguntitas que les vamos a hacer nada más. No les vamos a robar mucho tiempo. Por favor, volvamos a la primera, porque esta es la pregunta tres, si se puede. Ahí va, gracias. En la primera pregunta les estamos preguntando si utilizan gestor de contraseñas. Me voy a caer de espaldas ahora mismo. Gracias. 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 Muy buenos los emojis también. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Es importante que protejamos nuestras credenciales de acceso a toda la información y más aún cuando tenemos la responsabilidad de estar manejando activos de información de las organizaciones donde nosotros trabajamos. Y qué mejor que nosotros que estamos acá que vimos números y que aprendimos que hay infostealers y que las contraseñas robustas no alcanzan porque nos protegen de ataques de fuerza bruta pero no de fuerza bruta pero no de estos bichitos por ejemplo. Entonces seamos apóstoles. Entonces seamos apóstoles. Llevemos el mensaje. Hagamos una internet más segura, mejor y más estable. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos llegando al final. Gracias a todos los que respondieron. Esto nos ayuda mucho, refuerza la necesidad de hacer este tipo de actividades y la campaña de comunicación que estamos empezando ahora. Y aprovecho para invitarlos a todos los que no tienen activo el segundo factor que pasen por el stand donde van a estar los chicos de registro. Veo por ahí a José, creo que están Lorenzo y Julio también, ayudando a activar el segundo factor a quienes no lo tienen activo y tenemos algunos regalitos para los que pasen por ahí. Los horarios en que vamos a estar con esta actividad específica es el martes hoy de 14 a 16, mañana de 9 a 11 y el jueves de 14 a 16 y en todos los breaks de la tarde. Aunque en realidad vamos a estar todo el tiempo por el stand, podrían pasar en otro momento. Pero acá seguro va a haber gente que les va a poder ayudar a implementarlo. Y ahora sí, para finalizar, y mientras esperamos si alguien tiene alguna consulta, los queremos dejar con un video que muestra cómo habilitarlo en mi LACNIC, para que los que no lo tienen vean que es súper sencillo. El video, por favor. LACNIC presenta su nuevo servicio de autenticación de dos factores. La autenticación de dos factores es un método que confirma que un usuario es quien dice SER combinando dos componentes diferentes. Este servicio confirma la identidad de un usuario utilizando una contraseña y un segundo factor distinto al anterior. En el caso de mi LACNIC, se utilizará una serie de dígitos generados por un dispositivo autenticador. Para configurar un segundo factor de autenticación en mi LACNIC, el usuario deberá contar al menos con un mail alternativo. A continuación, se explicará cada uno de los tres métodos disponibles para configurar el segundo factor de autenticación. Tener en cuenta que al menos uno de los métodos debe estar configurado para tener activa la autenticación con dos factores. Primer método. Configuración con un software autenticador. Primero, descarga un software de autenticación de dos factores, disponibles para Android e iOS en el dispositivo. Con la aplicación instalada en el dispositivo, escanee el código QR desde la cámara de la aplicación. Una vez generado el código de seis dígitos, ingrese la numeración en su sesión mi LACNIC. Listo. Su segundo factor de autenticación está habilitado. Segundo método. Configuración con SMS. Para utilizar este método, seleccione la opción de configuración de doble factor con autenticación por envío de códigos únicos por teléfono, SMS. Luego, ingrese el número del celular que recibirá el código de uso único por SMS. Tener en cuenta que se debe adicionar el símbolo más, seguido con el código del país antes del número telefónico. Luego de escribir el código de seis dígitos que recibió en el celular registrado, quedará configurado automáticamente el método de doble factor de autenticación por SMS. Tercer método. Configuración con YubiKey. Para utilizar este método, ingrese a la opción configuración de doble factor de autenticación usando un dispositivo autenticador YubiKey. Luego, seleccione el campo de texto en la pantalla y conecte el YubiKey al ordenador y apriete el botón de activación en el dispositivo. Finalmente, seleccione enviar y listo. El dispositivo YubiKey habrá quedado agregado exitosamente como segundo factor de autenticación. En caso de perder el autenticador, utilice uno de sus códigos de seguridad para los casos de extravío del dispositivo. Es importante haber descargado previamente el archivo con los diez códigos de seguridad y guardado en un ambiente seguro. En caso de extravío del archivo, vuelva a generar todos los códigos de seguridad nuevamente. Bien, bueno, de nuestra parte agradecerles. Esperamos que la información haya sido útil. Contamos con ustedes para activar el segundo factor de autenticación y estamos a disposición si hay alguna consulta. No, no veo. Sí, bueno. Sí. Buenos días. Acá les saluda a Simón de Internet Society, Capítulo Panamá. Bueno, ahí en la diapositiva decía que los servicios que se pueden ver afectados durante uno de estos tipos de ataques, básicamente podrían ser RPKI, IRR, LRDNS, geolocalización. Bueno, esos son los más críticos que vi, pero ¿ustedes han hecho algún tipo de dimensionamiento de qué tan catastrófico podría ser? Por ejemplo, ya tenemos los casos para el mundo de empresas. Por ejemplo, los ransomware del famoso WannaCry o todos estos ransomware, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica. Los únicos que yo he conocido últimamente en Latinoamérica fue el del año pasado para el mundo de los ISP, fue el de los amigos de IFX Colombia y creo que hubo otros, uno en Perú y otro en Chile. Y eso es, en el mundo de los ISP eso es como bastante reciente porque generalmente eso, en caso tal de que suceda, es mucho más reservado. Pero en el mundo de empresas es como mucho más común. Entonces, si han hecho algún tipo de dimensionamiento como para crear la alarma porque, por ejemplo, en el mundo de empresas es mucho más constante la alarma sobre ese tipo de problemas, ¿no? Cuando te referís a algún tipo de dimensionamiento, ¿querés decir si hicimos algún análisis o si estamos trabajando para evitarlo? No me quedó clara la pregunta, disculpa. Sí, a lo que me refiero, por ejemplo, en el mundo de empresas, los ransomware que han habido anteriormente, por ejemplo, el famoso WannaCry o el que fue como en 2017 que impactó a muchas multinacionales y que casi como que los dejó sin operaciones como más de un día, dos días o una cosa así. O del gobierno de Costa Rica de hace dos años que casi que dejó gran parte del gobierno de Costa Rica con problemas de funcionamiento por un mes casi. O sea, eso es como que crean la alarma. Y, por ejemplo, cuando uno va a foros de seguridad para empresas, esos son los casos que se toman como referencia para crear como el hito histórico, pues, más o menos. El dimensionamiento, por ejemplo, es los 574 cuentas comprometidas que están en ventas en Infostealer que, como te contamos, le pasó a Orange, pero también nos pasó a nosotros. Y, por suerte, tenemos procesos robustos, por ejemplo, de transferencias que no tienen. Pero, bueno, eso es un dimensionamiento. Imaginate si esas contraseñas pertenecen a empresas donde tienen mucha cantidad de IPs asignadas. Te tiran abajo tu servicio. Más dimensionamiento que eso, difícil. Sí. Básicamente eso. Tienen como los hitos históricos que, como lo hacen en el mundo de las empresas, que son los que les mencioné más o menos, y hay muchos más. Pero, generalmente, lo usa el agente de seguridad para empresas como para crear esa alarma. Sí. Por eso sugerimos que se monitoreen las credenciales. De alguna forma, las organizaciones tienen que tener monitoreo de credenciales expuestas. Sí. Muchas gracias. No. Por favor. Sí, Ricardo Patara. Por eso también me apelo a todas las fuentes que tengan ese segundo factor de autenticación. Rojas, hablo a título personal. Creo que Ricardo también ha respondido a mi pregunta. Pero quería saber si es que su factor de autenticator estaba implementado en las plataformas del NIC-BR y el NIC-México. En el caso de NIC-México, ¿está Edmundo por acá? Ah, sí. Ahí viene. Buenos días. Soy Edmundo Cáceres y soy de IAR México. Estamos trabajando precisamente en habilitar un segundo factor de autenticación en nuestros sistemas. Es algo que ya teníamos contemplado desde hace algún tiempo, antes incluso del evento de RIPE. Pero las prioridades en todas las implementaciones de sistemas, pues ustedes saben cómo funcionan. Han cambiado las prioridades de lo que estamos implementando. Y de hecho esperamos liberar esa implementación de un segundo factor de autenticación en algunas semanas más en México. Gracias. Una aclaración ahí, para los servicios que utilizan en MilacNIC los asociados de México sí pueden habilitar el segundo factor de autenticación. Son algunos servicios nada más, pero bueno, ahí sí lo pueden habilitar. ¿Puedo? 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 Viendo que el factor como sector... Eso de escucharme me mata. Como segundo factor de autenticación los SMS no son muy seguros. ¿No sería mejor sacar esa opción? Entiendo que estamos lejos y que la idea es que todo el mundo use un segundo factor, ¿no? Pero por ahí sí habilitamos esa opción, después sacarla va a ser más complicado. Sí. En realidad, al tener las múltiples opciones, llegado el momento, si quisiéramos sacarla, capaz que no sería tan complicado. Pero de todas formas, entendemos que es mejor que no tener nada. Sí entiendo tu comentario de que no es muy seguro. Digo, de que puede no ser el más seguro, pero entendemos que es mejor que nada. No sé ahí si alguien del área técnica quiere hacer algún comentario, Carlos. Carlos Martínez de la ACNIC. En realidad, ponerlo y sacarlo sería fácil, en la medida que siempre pueden... Vieron que, como lo explicaron Graciela y Alfredo, tienen la posibilidad de configurar varios dispositivos. Yo coincido contigo que el SMS es la peor opción, pero por alguna razón es la opción preferida de la gente. Dice mucho eso. Ahora, yo no estoy tan convencido de que sea más inseguro. Lo que les puedo decir seguro es que es muy poco confiable. El SMS internacional, no sé si hay algún operador móvil acá, estoy dispuesto a debatirlo durante horas el tema. El SMS internacional es muy malo, en general. Es poco confiable, a veces llega, a veces no. De algunos países se puede mandar a otros, de otros no se puede mandar a otros. De algunos se puede mandar a uno y no se puede responder. Es una cosa sumamente poco confiable. A mi juicio, es una mala opción el SMS. No tanto por la seguridad, sino por la poca confiabilidad, de alguna forma. Déjenme aclarar una cosa también que es un malentendido muy común sobre los códigos de uso único que genera el Google Authenticator. O cualquiera de esas aplicaciones de autenticación. A diferencia de un factor como SMS que ustedes precisan, como mínimo, tener conexión a la red móvil, las generaciones de números únicos, estas que se llaman TOTPs, no requieren conexión. Pueden funcionar offline. Y no precisan tener cobertura en el celular. Si ustedes están de viaje, por ejemplo, y no tienen roaming, igual pueden usar el Google Authenticator. Porque en definitiva funciona como los generadores de números pseudo-randómicos. Ustedes lo inicializan con una semilla y una clave, que es lo que está en el QR que se les muestra. Y después es una función del tiempo. En la medida que ustedes tengan el teléfono o el dispositivo sincronizado, eso va a funcionar incluso si no tienen cobertura celular. Gracias. Respecto a la seguridad, el tema es que tenés los robos de SIMs. O sea, entiendo igual que está bueno tener la doble autenticación y todo, pero si no se pueden hacer transferencias de recursos en el caso de la ACNIC, no sería tan grave. Pero para bancos o todo lo que sea, si el ataque es dirigido, te roban el SIM y después tienen los SMS, básicamente. Sí, de acuerdo. Lo dije al principio, creo que es la peor opción, pero por alguna razón es la opción preferida. Algo bueno es que en mi ACNIC, el 80% de los que tienen habilitado el segundo factor utilizan los autenticadores de terceros. O sea, la enorme mayoría. Por eso digo, si en el futuro decidiéramos hacer algo con el SMS, no va a ser tan doloroso el cambio. Y si se usan los códigos esos, por favor no los anoten en una carpetita ahí, en una hojita al lado del escritorio. Así que tengan cuidado con esos códigos también. Hay que protegerlos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.